Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas, el cual está en un punto de recuperación a corto plazo. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos y todas las que os pasasteis ayer por el directo de YouTube que hicimos. Lo tenéis por ahí, por el canal. La verdad que esto es bastante guay y en vez de analizar en general el mercado, introducimos una temática enseñando cómo operar en situaciones de mercado bajistas, ¿vale? Fue algo bastante introductorio, pero bueno, dio para bastante, bastantes dudas, bastantes cosas. Metimos algún trade en directo también. Así que nada, espero que lo pasarais bien y veros en próximos directos. Como os digo, los que no pudisteis venir, lo tenéis por el canal en el apartado de directos o algún canal saldrá, ¿vale? Algún apartado estará. Así que nada, vamos a ir ya directamente al lío. Hoy vamos a estar con Bitcoin. Vamos a estar con Alice, con AVAX, ADA, BNB, Chili's Sand y Solana, ¿vale? Entonces, empezaremos por Bitcoin, como siempre. Tenemos aquí el gráfico diario. Seguimos en un punto complicado. Quedan ya, vamos a mirarlo exactamente, quedan dos días, trece horas para el cierre de la semana. Una semana interesante. No es una semana determinante, como puede serlo en Cardano, ahora lo veremos, pero sí que es una semana interesante para ver cómo queda, ¿no? Cómo queda la situación, porque la semana pasada, como veis, estuvimos tanteando terrenos que al final no fueron cierre semanal. Y va entre los 49.400 y los 43.500 aproximadamente, ¿vale? Entonces, esta semana será interesante ver si el precio finalmente consigue cerrar por debajo de los niveles que hemos comentado ahora, los cuales la semana pasada no se pudo cerrar, o si volvemos a ir a la parte superior. Aún queda bastante, pero viendo lo que tenemos, yo creo que podemos ir anticipando un poco qué es lo que puede suceder, ¿vale? Vamos a ir a gráfico diario, porque es el gráfico que tenemos que utilizar para el cometido. Entonces, como veis, la disposición esta de Fibonacci ya la podemos eliminar. Yo creo que ahora lo único que hace es tenernos líneas entre medio que no nos interesan. Y elementos importantes, pues bueno, podemos dejar la diagonal esta de aquí, porque no molesta realmente. Tenemos las dos medidas móviles, niveles muy importantes. Y luego, pues bueno, zonas de resistencia. Vamos a eliminar las más superiores, porque no son ahora mismo relevantes. Y vamos a dejar la de los 58.000, bastante importante, y la de los 48.500. Que aunque no sea ultra determinante, sí que es cierto que interviene ahora bastante en el precio. Y puede marcar bastante bien la situación esta que hemos comentado de cerrar por debajo de la vela semanal de la semana pasada o por encima, ¿vale? Así que marca un poco, bastante bien la zona intermedia, y nos puede orientar bastante bien en ese sentido, así que la vamos a dejar. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de hacer un gran movimiento bajista, un gran pullback, que no como suele ser, el pullback ha sido en su mayoría causado por una sombra, ¿vale? Normalmente, pues se puede formar este tipo de sombras, porque hay mucha liquidación y demás, pero posteriormente, al haber llegado a niveles muy importantes o muy inferiores, hay mucha gente que aprovecha para comprar, y entonces cuando se forma el pullback, en forma de velas. En este caso, la mayoría del pullback ha sido formado, como os digo, por la sombra esta, y solo han habido tres velas que han intervenido prácticamente nada. ¿Veis aquí estas tres velas del día 7, 6 y 5, ¿vale? Entonces, estamos en ese punto. Hemos intentado dar el pullback, pero no ha sido posible. El día de ayer fue bastante negativo, porque llevó al precio para abajo. Lo hundió bastante, lo cual, pues bueno, ha causado que nos hayamos situado en esta parte inferior, y ahora estamos al día de hoy a ver qué es lo que sucede. Hay, básicamente, dos opciones que valoro. La primera es que se dé continuidad al movimiento bajista de ayer, o la segunda, que podamos rebatir este movimiento de manera agresiva hacia arriba, ¿vale? Claro, rebatirlo hacia arriba nos indicaría que, oye, el pullback va a tocar o va a entrar en un aspecto más cortoplacista. ¿Por qué? Pues porque en gráfico diario se verá todo como muy comprimido, como sube, baja, sube, pero en gráfico de cuatro horas y una hora sí que veremos bastante más información. Y podremos ver, pues, como que el precio, oye, no ha dado su última palabra, y esto es un mínimo, esto es un nuevo mínimo, vamos a por un nuevo máximo, o a por los niveles de 51.000, 52.000, ¿vale? Ahora mismo, realmente, es lo que menos valoro ahora mismo. Claro, queda mucho día, queda muchas horas, y se pueden formar muchos movimientos, sobre todo intradiarios. Sí que es verdad que tenemos esta mini zona de soporte de los 47.600 en un nivel muy, muy, muy intradiario, pero al final estamos bastante débiles, nos está costando bastante. Se pueden formar pequeñas subidas intradiarias durante el día de hoy, incluso que puedan llegar hasta los 49.000 o así, sin tener en cuenta ninguna noticia, pero sí que es cierto que el mercado está bastante débil y como a la espera de noticias. Hoy, la verdad, que vienen noticias bastante importantes, así que tendremos que tener en cuenta cómo puede el mercado enfocar a eso, por lo que considero que va a haber poco volumen hasta que salgan dichas noticias, ¿vale? Así que nada, vamos a ir directamente a por Alice en este caso. Vemos que Alice viene en gráfico diario de rechazar niveles bastante importantes. Lo pondremos un momento en gráfico semanal para que lo veáis. Aquí lo tenéis. El precio viene de tocar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, con rechazo. Un nivel muy importante. Es un nivel horizontal, por lo cual no es un punto exacto, va variando en función del tiempo, pero al final venimos de rechazarlo. Vamos a ver en gráfico diario como no solo lo hemos rechazado, sino que la zona que estuvimos comentando intermedia de 18 ha sido insuficiente para aguantar el pullback y evitar que volviera a caer. Lógicamente, esto se ha visto impulsado por noticias que han afectado no solo a las criptomonedas, sino también a Bitcoin en general, o sea, perdón, sino a la economía en general, como lo de Evergrande y demás, por lo que no hemos tenido demasiado respaldo, no nos vamos a engañar. Entonces, bueno, hemos hecho este patrón de ABC y estamos sangrando bastante. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno? Que si cogemos gráfico semanal, para empezar, ya vemos que los mínimos y máximos son crecientes, por lo cual, por ahí no nos tenemos que asustar tanto, y que luego, pues bueno, en gráfico diario, pues también podemos tener distintas diagonales. Depende cómo las tiremos, pues bueno, estamos manteniendo esta zona diagonal, también al ser diagonal no es un número concreto, así que, nada, el precio está acercándose de manera desacelerada a esta zona de soporte, comprendida más o menos sobre los 12,30, 13, por ahí vamos, y nada, pues veremos cómo reacciona en ese punto. Entonces ya está, habiendo comentado a Alice, vamos a ir a por AVAX. AVAX, hemos metido varios trades en AVAX, seguimos con el trade abierto de AVAX, lo tenemos por aquí, AVAX USDT, lo estuvimos comentando en el directo de ayer y demás, los estuvimos avisando por Instagram, todos los trades los voy comentando por Instagram, seguimos aún en ello, hubo un momento de crítico, de casi liquidación, luego el precio se dio la vuelta, al final ha vuelto a caer, bueno, está costándole darse la vuelta como es normal, porque al final al mercado en sí ya le está costando darse la vuelta, así que AVAX, pues le pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que AVAX está en una situación privilegiada, ¿por qué? Pues porque está haciendo un pullback por encima de todos los niveles importantes anteriores, el nivel de los 76,9, 77, es un nivel importante porque toca el último máximo antes de un gran pullback, ahora se ha formado, bueno, el antepenúltimo podríamos decir, pero bueno, el último máximo referente a este máximo. Entonces nada, estamos en este punto haciendo un nuevo pullback, que pues bueno, puede llevar al precio y puede seguir haciendo que caiga AVAX sin ningún problema y sin que suceda nada, o sea, AVAX al final si dibujamos líneas está haciendo hasta una especie de bandera y al final la bandera es lo mismo que ha hecho, si os fijáis, AVAX, vamos para atrás y es lo mismo que hizo en este punto de aquí, subir mucho, romper máximos y hacer una bandera para dar esa continuación. El precio como veis, pam, se dio la vuelta y para arriba. Volvió a acelerar, se dio la vuelta, estuvo haciendo un pequeño pullback y ¿qué hizo luego? Para arriba. Vamos a ir a por ello y aquí lo tenéis, para arriba, ¿vale? Así que nada, ahora lo único que estamos haciendo es un nuevo movimiento que ya hemos hecho muchas veces, no solo en AVAX, sino en cualquier activo porque el mercado en general se mueve así, por impulsos y correcciones, ya lo sabéis. Así que estamos en esta corrección. La verdad, yo no me extrañaría que AVAX fuera a hacer este doble suelo. Aquí lo tenemos, un doble suelo hasta el nivel de 77 y entonces ya marcaríamos, vale, estamos dentro de una bandera, de un banderín, como queráis llamarlo, pero en el final, en un extremo del mismo, hemos hecho una figura ya de reversión, por lo cual, dentro de un movimiento bajista, hacemos una figura de reversión que puede dar inicio a ya el movimiento de continuación, que supere los 144, 160 y demás, ¿vale? Pero bueno, igualmente hay que ir día a día, ya sabéis, y analizando poco a poco. Pasamos ya por Cardano. Cardano, todo esto que está sucediendo ya lo estuvimos comentando en otro vídeo anterior. Estuvimos hablando de que Cardano está en un punto importante y tiene que mostrarse cómo es el cierre semanal final para tomar una decisión en función de si se puede dar por rota la media móvil de 50 semanal o no. Sabéis que estamos en una zona muy importante y nada, pues Cardano tiene que confirmar el cierre. No es cómo cierra, o sea, lo que pasa, sino qué pasa después. Así que tenemos que dejar que pase esta semana entera para ver si damos continuidad al movimiento de ruptura o si se forma una envolvente alcista y se forma aquí un patrón de reversión alcista en una zona muy importante de soporte, lo cual puede indicar claramente que vamos a por los niveles de arriba, ¿vale? Igualmente hay que dejar, como digo, que cierre esta semana y a partir de la semana, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede. En gráfico diario, pues bueno, veis que va sangrando, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va haciendo mini pullbacks intermedios, pero claro, es lo que digo, como no se forma ningún patrón de acumulación, doble suelo, triángulo, nada en low timeframes tampoco, no se forma nada, pues al final lo que sube es un pullback para seguir cayendo y así va a seguir siendo hasta que se forme algo. Puede ser un mínimo creciente, es decir, podemos hacer, lo veremos mejor, perdón, en gráfico intradiario. Si en gráfico intradiario, por ejemplo, arrancamos con fuerza y hasta el punto en el que rompemos el máximo anterior, claro, en este punto ya hemos hecho máximos decrecientes en gráfico intradiario, pero en gráfico diario, como veis, en un momento no se aprecia ningún patrón de máximo decreciente, sino que, pues esto es una caída, esto es un pullback, una nueva caída, entonces el máximo decreciente es en verso a este punto de aquí, o sea, versus este punto de aquí, no versus este mismo patrón. Entonces, si se formase un movimiento agresivo en el gráfico intradiario, sí que se formaría un máximo creciente y un mínimo creciente también en gráfico diario, lo cual sí que podría ser una señal de, oye, ahora sí que vamos con algo más de argumento para ir a atacar niveles de resistencia e intentar romperlos. Al final, si vamos poco a poco, si vamos haciendo mínimos y máximos decrecientes sin ningún tipo de fuerza alcista, cualquier movimiento impulsivo, por muy agresivo que sea, es solo un nuevo pullback para seguir cayendo, así que no habría que tenerlo en cuenta. En gráfico de una hora, pues nada, ya estuvimos hablando, ya predijimos que el precio de Cardano, pues lo más probable era que rompiera estos niveles, básicamente por lo que se veía, por el análisis técnico y demás, o sea, no hay otra. Y que lo más probable es que llegáramos a 1,27, 1,28, con alerta en función de qué pasar en esta zona de soporte y de llegar a 1,20. Así que nada, si quieres más información sobre esto, te dejo aquí en una tarjeta el vídeo de Cardano para que vayas a verlo. Pasamos a por BNB. BNB es otro de los que tenemos en Trade, BNBUSDT. En BNB, aquí lo tenemos, tenemos puesto el break even, ¿vale? Para los que hayáis metido el trade cuando lo comentamos, también en Instagram, tenéis aquí abajo en el primer comentario fijado mi perfil de Instagram, yo ya tengo puesto el break even, si se da la vuelta, pues se hago un break even y ya está. O sea, no quiero estar en un punto así, porque además está formando una especie de hombro-cabeza-hombro, puede levantarse un poquito más para seguir cayendo. Así que no me interesa estar dentro de BNB y menos en una condición de mercado así. Si las condiciones fueran otras, igual sería menos agresivo con el stop, pero en este punto no quiero serlo, ¿vale? Quiero ajustar al break even, no perder, y si se da la vuelta al precio, pues que se dé la vuelta, me da absolutamente igual porque yo ya no perderé. Entonces, en gráfico semanal vemos que BNB sigue como haciendo esta especie de acumulación, consolidación en la zona superior. Hay muchos tokens que están haciendo lo mismo, pero en una zona inferior. BNB, en cambio, está demostrando que está más fuerte que los demás. El proyecto, la capitalización, el futuro, todo lleva a BNB a seguir subiendo, subiendo y subiendo. Y dentro de un escenario tan bajista como en el que estamos, BNB se mantiene arriba. ¿Por qué será? ¿Por casualidad? Hombre, pues no lo creo, ¿no? Si vamos a gráfico diario, pues bueno, vemos que BNB tiene la zona de soporte de 504, 500 aproximadamente, como un nivel muy importante, como un nivel que mantiene sin problema, que ha tenido alguna especie de desliz en este sentido, el día de tanta volatilidad, tantas liquidaciones, pero no hay ningún problema, porque al final BNB no es... Por ejemplo, Bitcoin es un activo que ya llevaba bastantes días, incluso semanas cayendo. Entonces, claro, no tenía tantas posiciones apalancadas tan justas en el precio. Sí que es verdad que, lógicamente, tiene muchas, pero la zona de soporte de Bitcoin estaba bastante más lejos que la de BNB. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que... Bastante más cerca, perdón, que la de BNB. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que BNB, dentro de una tendencia alcista, iba a tener muchas posiciones apalancadas que iban siguiendo todo este recorrido. ¿Qué pasa? Que cuando inicia la caída, es normal que sangre tanto y luego se dé la vuelta. ¿Por qué? Pues porque BNB era un activo que técnicamente ya invitaba a ir teniendo posiciones apalancadas que las ibas acompañando en función del precio sin que te sacara el precio. Porque como veis, BNB era impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. Entonces, el stop aquí, sube, el stop aquí, sube, el stop aquí, sube, el stop aquí, sube, pero en vez de subir, cae. Entonces, pam, liquidación, 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 liquidación. Bitcoin, al estar en una tendencia ya bajista en este periodo diario, no tenía esas posiciones apalancadas que iban siguiendo el precio, ¿vale? Tenía otras con mucho más espacio y demás, pero no las mismas, ¿entendéis? Entonces, ahí está el tema de por qué no me preocupa nada que BNB haya hecho este movimiento y ahora se mantiene esta zona. Todo lo que sea BNB por encima de 504, perfecto, o sea, ningún, ningún, ningún problema. Habrá un punto en el que acumule tanto que BNB acabe rompiendo máximos históricos, sin duda. Así que nada, tendremos que esperar a ver qué es lo que sucede durante el día, ¿vale? Bueno, durante estas semanas, perdón. Pasamos a por Chili's. Hacía unos días que no traíamos Chili's. Bueno, Chili's está débil. Está débil y no está sabiendo salir del punto en el que se ha metido. Hubo un momento de Chili's en el que, pues gracias a las noticias y demás, consiguió ponerse en una situación muy privilegiada y además daba un patrón de continuación clarísimo. Técnicamente era un patrón clarísimo el cual se alineaba con elementos fundamentales, lo cual invitaba mucho a esperar a que Chili's hiciera esto, sin ninguna duda. Las probabilidades eran esas, sin ninguna duda, de verdad. ¿Qué pasa? O sea, que se puede aceptar que por noticias económicas, fundamentales y demás, pues el precio caiga. Pero claro, viendo cómo se están comportando otros tokens, si tú no te comportas bien, es que tienes un problema tuyo personal, además de lo que puede afectar al mercado. Y Chili's está en esta situación. Le está costando. Le costó mucho romper niveles de resistencia entre 0,39 y 0,42. Cuando los rompió, se comportó muy bien, mejor de lo esperado, en mi opinión. Pero posteriormente, una vez se ha metido otra vez para adentro, nada, mal, mal. Así que yo, en mi opinión, personalmente, me gustaría que Chili's pudiera volver a las zonas de 0,21, que sí que es caer mucho, que no apetece y demás, pero al menos que se mostrara fuerte en alguna zona, porque es incapaz de mostrarse fuerte en todos estos niveles. Así que si no puedes mostrarse fuerte en un nivel, oye, vete a otro y muéstrate fuerte, ¿vale? Ahí está un poco cola de león, cabeza de ratón. Un poco, pues, viene siendo esto, ¿no? Entonces, yo, personalmente, prefiero que Chili's venga, se haga fuerte en este punto de aquí, demuestre que, oye, me cuestan ciertas zonas, pero hay puntos que no tolero, que no paso, y en los que puedo hacerme fuerte y puedo arrancar. Y entonces, pues, desde aquí, que vea a ver hacia dónde podemos llegar. Claro, el tema está, para que Chili's llegue a 0,21, creo yo que tendría que pasar algo más heavy en el mercado en general. O sea, no veo a Chili's llegando a 0,21 y Bitcoin en 60, ¿vale? Esto es así. Entonces, el tema es ese. Considero que me gustaría que se formara esto, pero creo que para que se forme esto tendría que pasar algo gordo que afecte al mercado en sí, y ahora mismo, pues, bueno, no me apetece el otro, ¿vale? O sea, me apetece que el mercado se dé la vuelta, arranque, siga hacia arriba, pero para que pase lo que digo en Chili's, no tendría que pasarlo primero. Así que hay como situaciones ahí contrapuestas. Vale, vamos a por Sandbox, Sandbox gráfico semanal. ¿Veis algo en Sandbox, en gráfico semanal? Porque yo no veo nada. Veo un activo que ha subido, vamos a calcularlo para que estéis tranquilos, que ha subido un 1.199% en 35 días. Os hago yo el cálculo. 1.199%... Perdón. 1.199% entre 35. Que ha subido un 34% de media diario. Diario, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues, oye, tiene que corregir. Tiene que corregir. Pero no porque se llame Sandbox, no porque haya un mercado negativo ahora, no porque sea una criptomoneda, sino porque es un activo que al final se mueve por impulsos y correcciones, como cualquier otro. Entonces, aceptamos la agresividad de un 34% diario durante más de un mes, porque estos son características de las criptomonedas, pero hay que aceptar que se formen pullbacks. Y cuidado, y cuidado. Pullbacks que no están afectando en nada al precio. Claro, si nos podemos a medir porcentajes, sí que te pueden afectar, pero al final, técnicamente, ¿qué está haciendo? Si es que tiene el último mínimo de Sandbox, está en los niveles de 2,24, 2,25. Y Sandbox ahora está en 5. Está un 100% por encima del último mínimo, ¿entendéis? O sea, es una auténtica barbaridad. ¿Sandbox va a seguir subiendo? Pues si el mercado sigue, Sandbox será el primero que suba, sin ninguna duda. Sandbox, Mana, este tipo de tokens, ¿vale? Pero, a ver, está corrigiendo el mercado. Y tened en cuenta, está cayendo mucho el mercado, y Sandbox, siendo uno de los activos más sobrecomprados de todo el momento previo a esta caída, Sandbox está prácticamente arriba, que está a nada, ¿vale? Que Sandbox se tropieza y llega a 7,40, sin ningún problema. Que en dos días, Sandbox puede subir un 50%, o más, o más. Y un 50% es ponerse a 7,70, prácticamente en máximos históricos. Así que, ¿por qué lo digo esto? Pues porque leo muchos comentarios, respondo muchos mensajes, preocupados por Sandbox, y yo nunca os voy a recomendar nada. Nunca. Pero hay que tener un poco de cabeza y entender, un poco hacer números, ¿no? Así que nada, Sandbox comentado. Vamos a por la última, pero no menos importante, la cual es Solana. Solana, pues más de lo mismo. Cogemos el gráfico semanal de Solana, ¿y qué vemos? Pues vemos un gran impulso, un gran pullback, un gran impulso, un gran pullback, un gran impulso, y en esas estamos, y en esas estamos. Claro, teniendo en cuenta la situación del ciclo, y lo poco que le queda al ciclo, yo entiendo que es posible que Solana vaya ya prácticamente del tirón hasta sus máximos del ciclo, y luego pues ya inicie un nuevo pullback importante, y dentro de X años digamos, ¿vale? Impulso pullback, impulso pullback, impulso, esto lo contemos como un impulso pullback, ¿vale? Y luego pues ya otro impulso. Pero, claro, es que ahora mismo estamos dentro de ese pullback. Y, perdón, sí que es cierto que no es agradable estar dentro de un pullback, pero, hacedme caso que si dentro de, voy a coger un momento esta línea de aquí, si dentro de X semanas el precio ha hecho esto, un momento, lo voy a poner así, y estamos en 500, no os fijéis en el número, es lo de menos, da igual, digo el patrón. Pues claro, esto lo tomaremos como un impulso, y diremos, oye Solana necesita hacer un buen pullback, así que vamos a ser un poco objetivos, o intentar ser un poco lo más objetivos posibles, e intentarnos anticipar a diferentes elementos. Ahora, siendo sinceros, Solana no está haciendo nada, es un pequeño pullback semanal, ¿vale? Esto es un pullback importante, esto es un pullback más importante, no solo en precio, sino en tiempo. Solana lleva cuatro semanas, que lleva un mes corrigiendo, no lleva nada. Después de venir, desde julio, subiendo una barbaridad que no quiero ni contar, para no marearme, ¿vale? Porque estoy de pie y no me quiero marear. Entonces, vayamos a ser un poco realistas y vayamos a entender, ¿vale? Una vez dicho esto, una introducción, perfecto, muy bien, pero niveles, queremos niveles, ¿vale? Pues bueno, Solana tiene esta zona de 170, 171, 172, zona muy importante, intradiaria, ¿vale? Y recordad que Solana estuvo manejándose muy bien en todo este gran pullback de aquí por zonas intradiarias. Pues bien, aquí tenemos un toque, dos toques, dos pequeños toques diarios, que, oye, los podemos tener en cuenta, pero vaya, tampoco es la gran zona de nuestra vida. Lo que sí que es cierto que Solana tiene otra zona, tiene otro nivel bastante más importante, el cual es este de aquí. Cogemos, unimos diagonales y nos encontramos con que Solana está desde el 23 de diciembre, aproximadamente del año pasado, manteniendo una diagonal. Como veis, estamos justamente en esta diagonal. En este punto, a Solana, se le junta la diagonal con la línea horizontal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una ruptura de estos niveles, de estas zonas, puede indicar que Solana pueda ir hasta los 125 aproximadamente, ¿vale? Esto es así. Puede pasar, puede pasar. ¿Qué tiene que pasar para que Solana rompa estos niveles? Hombre, pues que continúen las noticias, que continúe el sangrado del mercado en general, ¿vale? Tiene que pasar eso. Si no pasa eso, Solana yo creo que no va a romper estos niveles. Ayer volvieron noticias, hoy vuelven a haber noticias. Si no hay noticias, Solana tiende al alza, ¿vale? Entonces, hay que tener un poco en cuenta eso, pero fijarnos en ya anticiparnos a posibles niveles. Y lo estoy diciendo a 10 de diciembre a las 12 y media, ¿vale? No lo estoy diciendo cuantos horas están ya en 140 el 21 de diciembre. Lo estoy diciendo hoy, para que vayamos anticipándonos, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, la verdad. Hemos comentado bastantes niveles, hemos reafirmado bastantes zonas en muchos tokens. Hemos reafirmado las tendencias de distintos tokens. Hemos ido enseñando los trades que tenemos en distintos tokens. A ver, tengo más, tengo uno en Polkadot, el de Avalanche creo que lo he enseñado, el de BNB creo que lo he enseñado. Alguno que entramos en el directo de ayer también lo tengo abierto aún. Quien haya estado en el directo pues sabe cuál es. Entonces, bueno, yo creo que ha sido bastante completo el vídeo, como siempre, bastante bien, chill, realista. Así que nada, te invito, pues bueno, a que mires el directo de ayer, a que me sigas por Instagram, ya que por ahí voy compartiendo los trades. Y nada, si te ha gustado, que espero que así sea, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.